¿Quieres ir Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador ¡Oh qué gozo y felicidad! En la clase se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Este corito se canta en francés, en portugués y en español Pero ahora quiero que lo canten en inglés I have the joy, 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 joy Down in my heart Down in my heart Down in my heart I have the joy, 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 joy Down in my heart Down in my heart To stay A la escuela dominical Vamos todos para aprender Vamos de Cristo que murió para salvar al pecador Oh que gozo y felicidad En mi corazón En la clase se sentirá Ah, sí se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Qué bonito, cantan, ¿verdad? Seguro que sí Cantan muy lindo los chicos Siéntense todos, tómense lugar Porque vamos a principiar nuestra clase dominical La clase para este día Se basará en este libro hermoso ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien Pues este libro es La Biblia Y Biblia se deletrea B, I, B, L, I, A Y de este libro es que vamos a aprender En esta ocasión Lámpara es a mis pies su palabra Y lumbrera a mi camino El Dios de paz siempre me guarda Lámpara es a mis pies su palabra Vamos a ver, chicos Cantemos todos juntos Con alegría Lámpara es a mis pies su palabra Y lumbrera a mi camino El Dios de paz siempre me guarda Lámpara es a mis pies su palabra ¿Y qué es su palabra? La Biblia La Biblia Es el libro de mi Dios Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés Lámpara es a mis pies su palabra Lámpara es a mis pies su palabra Lámpara es a mis pies su palabra Y lumbrera a mi camino La Biblia está llena de historias tan y tan lindas Una de las historias lindas que nos enseñan Una lección muy importante Es la de estos dos hombres Uno, el hombre necio Y el hombre sabio Los dos construyeron una casa Vamos a ver lo que nos dice la historia El hombre sabio su casa construyó Sobre la roca sólida quedó Sobre la roca sólida quedó Y la casa no cayó Qué lindo, ¿verdad? Que la casa no se cayó Pero vamos a ver ¿Qué le pasó al hombre necio? Pongan mucha atención El hombre necio su casa construyó Sobre la arena floja la dejó Sobre la arena floja la dejó Y la lluvia comenzó Vinieron lluvias, el río se desbordó Vinieron lluvias, el río se desbordó Vinieron lluvias, el río se desbordó Y la casa se cayó Qué lástima que se cayó la casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio Porque cuando yo haga mi casa Yo construiré mi casa en el Señor Yo construiré mi casa en el Señor Yo construiré mi casa en el Señor Pues la roca es el Señor Si ruge tempestad Jesús es roca mía En el vendaval Jesús es mi sostén Parece naufragar Mi alma en alta mar Jesús mi salvador Es mi día Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Señor Te alabaré Señor Y contaré Y contaré Tu grande amor Tu grande amor Tu grande amor Que sólo en Cristo hay salvación Solamente en Cristo Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Yo construiré Mi casa en el Señor Yo construiré Mi casa en el Señor Yo construiré Mi casa en el Señor Pues la roca es el Señor Pues la roca es el Señor Saqueo Era un chaparrito así Que vivía en Jerico Y cuando Jesús pasó por allí A un psicómoro subió El Salvador le dio allí Y le habló así Saqueo Bájate de allí Porque a tu casa voy a ir 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 Si tú también chiquito estás Y a Cristo quieres ver Tú puedes hoy venir a Él No hay nada que temer Decídete a invitarle hoy Y dile al Salvador Cristo Pasa por aquí Porque contigo quiero ir Que contigo quiero ir Si tú también chiquito estás Vesadores yo estaré Yo salé, yo salé, pescadores yo salé, si me siguen hoy. Si me siguen hoy, si me siguen hoy, pescadores yo salé, si me siguen hoy. He decidido seguir al Señor, el mundo atrás y placeres de Él, iré por doquiera me guíe, su gracia habrá de sufrirme. He decidido seguir a Jesús, si me siguen hoy, sigo, sigo, sigo a Jesucristo. Tras Jesús en la luz yo le seguiré, sigo, sigo, sigo a Jesucristo. Donde quiera Él me guíe, yo iré. Pescadores yo salé, yo salé, yo salé. Pescadores yo salé, si me siguen hoy. Si me siguen hoy, si me siguen hoy, pescadores yo salé, si me siguen hoy. Dos manecitas doy a Cristo, dos labios rojos suyos son. Con mis ojitos leo la Biblia, que hablan del Padre Celestial. De la vida en el árbol, te adoramos, oh Señor. De la vida en el árbol, tuyo soy Señor. Cual hilo ha de ser mi corazoncito, cual fresco rocío, cual un pajarillo. Tan blanco, tan puro, gozoso así, alabando a Dios por su amor para mí. Alabando a Dios por su amor para mí. Alabando a Dios por su amor para mí. Una lucencita quiero yo tener, un caminito quiero yo seguir. Una vida eterna quiero yo gozar, solo si sigo a Jesús. A Jesús seguiré, paso a paso seguiré, a Jesús seguiré, seguiré. La victoria tendré, si le sigo siempre fiel, a la gloria yo iré a celebrar. Dos manecitas doy a Cristo, dos labios rojos suyos son. Con mis ojos, dos labios rojos suyos son. Con mis ojos leo la Biblia, que hablan del Padre Celestial. De la vida y el amor, te adoramos, oh Señor. De la vida y el amor, tuyo soy Señor. De la vida y el amor, tuyo soy Señor. ¿Sabían ustedes que en el mundo hay miles de niños que no tienen zapatos, comida ni casa? Pero que tienen a Cristo en el corazón y por eso es que pueden cantar melodías como esta. Escuchen. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer. Es porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí, es porque Cristo vive en mí. Es porque Cristo vive en mí, es porque Cristo vive en mí, es porque Cristo vive en mí. Un cántico nuevo en mi ser. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer Es porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí Es porque Cristo vive en mí, un cántico nuevo en mi ser Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, es porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí, es porque Cristo vive en mí. Pajarito canta, canta, pajarito para Dios. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Cántale a los niños que aman a Jesús, cántale a las flores que hay en el jardín. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Si fueran pajarillos, ¿qué cantarían? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Pajarito canta, canta, pajarito para Dios. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Cántale a los niños que aman a Jesús, cántale a las flores que hay en el jardín. Pajarito canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Ando con Cristo En sombras y en luz yo voy con mi Jesús Ando con Cristo Él es mi amigo mejor A veces en la luz, a veces en la sombra Caminando estoy y al cielo voy A veces en la luz, a veces en la sombra Él es mi amigo mejor Mis amigos no me quieren porque ando con el Rey Ando con el Rey, ando con el Rey Mis amigos no me quieren porque ando con el Rey Cada día yo ando con el Rey En la escuela no me quieren porque ando con el Rey Ando con el Rey, ando con el Rey En la escuela no me quieren porque ando con el Rey Cada día yo ando con el Rey Un día iré al cielo porque ando con el Rey Porque ando con el Rey Ando con el Rey Un día iré al cielo porque ando con el Rey Cada día yo ando con el Rey Aleluya yo ando con el Rey ¡Gracias! ¡Gracias!